¡Ja, ja, ja! ¡Eresultó! ¡Lo dejamos! Soy un genio. Oye, genio, fue mi idea. Sí, pero yo hice todo. Conmigo. ¿Ah, sí? Te vencí. ¡Ya suéltame! Te vencí otra vez. ¡Aquí es! ¡Llegamos! ¡Guau! ¡Se ve espantoso! ¡Sí! ¿No es genial? Puede haber problemas. ¡Lo sé! ¿Estarán ahí todavía sus cerebros? Eso vamos a averiguarlo. Anda, vamos a investigar. ¡No! Lo único que van a investigar es la salida de aquí. ¡Chimpas! Estamos demasiado lejos de las tierras del reino. Pico de Banana tiene miedo. Para ti soy señor Pico de Banana. Y por ahora todos corremos un grave peligro. ¿Peligro? ¡Ja! Siempre he sido muy valiente. Yo me río del peligro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, 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 avanzay. ¿Qué tenemos aquí? Ah, pues no lo sé, Shensi. ¿Tú qué crees? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso mismo pienso yo. ¡Un trío de tres pasantes! Es por un accidente. Se los aseguro un pequeño error de navegación. Ah, no, no. Esperen un momento. Te conozco. Eres el bufón de Mufasa, ¿no? Yo, madame, soy el mayordomo del rey. Entonces tú debes ser... El futuro rey. ¿Sabes lo que le hacemos a los reyes que se salen de su reino? Va, no pueden hacerme nada a mí. Técnicamente sí, estamos en sus tierras. Pero, Sasu, me dijiste que eran animalesjos roñosos y torpes. ¡No, Foto, Fontofo! ¿A quién le dices esto a Fontofo, eh? Válgame el cielo, miren, el sol es muy tarde. ¡No se vayan! ¿Por qué no se quedan a la cena? Sí, vamos a comer. ¡León en escabeche! ¡Espera, tengo uno mejor! Yo quiero el mío a la plancha. ¿Qué tal, eh? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? No, oigan. Pedimos cena para llevar. No, ¿por qué? Porque allá va. ¿Los perdimos? Creo que sí. ¿Y Sasu? El pajarito mayordomo llegó saltando hasta la olla de presión. ¡Oh, no! ¡No a la olla de presión! ¡Oigan! Pónganse con alguien de su tamaño. ¿Como tú? ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Ahh! ¡No! ¡Ey! Ven acá, gatito, gatito, gatito. ¡Uy, eso es todo! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Ya, ya, ya! ¡Silencio! ¡Ay, pero si nadie está diciendo nada! ¡Cálmate! ¡Lo sentimos mucho! ¡Es mi hijo! ¡No vuelvan a acercarse a él! ¡Oh, él es tu hijo! ¡No es cierto! ¿No sabías? No, yo no. ¿Cómo crees? ¿No? ¿Y tú? ¡No, claro que no! ¡Ah! ¡Ed! ¡Adiós! Deliberadamente desobedeciste. Perdóname, papá. Vamos a casa. Creo que fuiste muy valiente.